Durante la inauguración de los trabajos de la 85 Convención Bancaria que se realice en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, por haberse adelantado en el anuncio del aumento de la tasa de interés. En su discurso, el mandatario dijo que pensó que ya se había hecho público el anuncio. Aquí quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Ante los banqueros del país y la gobernadora del Banco Central, el jefe del Ejecutivo reafirmó su compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Por su parte, los banqueros aplaudieron el pronunciamiento del mandatario y este los exhortó a que sigan otorgando créditos para el campo y a quienes me lo necesitan.